¿Dónde estamos hoy? ¿Qué pasó con la renta de vehículos? ¿Ya Pani perdió y perdió que no fue nada? Bueno, esto corresponde, obviamente, corresponde al área administrativa, el área tiene facultades para hacerlo. Yo les quiero decir que en este tema muy concreto, el Congreso tiene facultades para rentar vehículos, obviamente, para ocasiones especiales, lo que creo que hizo. Aquí hay vehículos que fueron rentados para traslado de personal, de periodistas, de eventos que se trataron fuera del Congreso del Estado, y hay algunos que fueron rentados a solicitud de diputados de Acción Nacional, otros del PRD, otros del Verde, y bueno, yo creo que ahí están documentados. ¿La mayoría son del PAN? Perdón, sí, claro, sí, claro. ¿La compra es que no la rentó? Bueno, yo tengo entendido que ahí se rentó, fue Acción Nacional, Acción Nacional solicitó la renta de un vehículo de una Suburban, desconozco para qué fue solicitada, pero no en ese momento, creo que la Suburban se descompuso, o no les fue en la Suburban, y les fue entregada por el mismo costo una Hammer, pero fue concretamente a diputados de Acción Nacional. ¿A qué diputados? No sé, pero son de Acción Nacional. Varios vehículos son, o un gran número de ellos fueron para Acción Nacional. Entonces me extraña que don Abrán González Ulleda haga la manifestación y pida una solicitud, que diga dónde están, pues que vean muy bien, y están dentro de sus diputados, está la gran mayoría. No tenemos vehículos con esas características, se requieren vehículos Suburban, se requieren vehículos amplios, se rentó, tengo entendido que se rentó un trail a trasladar, ¿cómo se llama? Víveres, todo eso exactamente. No, bueno, todo lo que se recaudó para enviarlo a la ciudad de Monterrey. Sí, pero debe, hay una relación, yo creo que el área de Administración se les va a entregar para saber a quién se le trae. Yo les quiero decir que la gran mayoría de vehículos están retados para diputados de Acción Nacional. ¿Diputados, muy bien, no, no, definitivamente que no, sobre todo porque todavía esta semana, o la semana pasada, o esta semana, se solicitaron algunos vehículos, vino algo para la señora Wallace, creo, solicitaron algunos diputados para ese evento, algunos concretamente Suburban, por la capacidad, y ya no sé, ¿cómo se llama? Se contrataron. No estamos en condiciones ya de… No, no estamos en condiciones de contratar. ¿Oye, Gustavo, aquí hay unos ritmos que quedan con nosotros, vamos a ver, digo, ¿no van a correr ese ritmo de acopitar en alguna renta? Bueno, ahí está llevando a cabo un estudio del área administrativa, concretamente la Comisión de Administración, para ver si lo que se recaude por la venta de los vehículos, si adquieren vehículos con características especiales, los cuales no estén asignados a ningún diputado, ni a ninguna fracción, sino que esté hacia el Congreso, precisamente para ser utilizados en esos traslados, o en esas solicitudes que hagan, que es necesario. Oye, diputado, pero, a ver, me entiendo que habrá algunas ocasiones en que se necesitaba un vehículo para un lado, pero rentar un vehículo en la semana, cuando se subió con la joven, o rentar la libertad de esta cada 15 días, y volver más cercana, y volver más cercana, durante varias ocasiones, en periodos de 16 días, cada uno, ¿se requiere? O sea, ¿hay alguien que esté en el trabajo así de manera… No, aquí hay que preguntarle a los diputados que la tienen, para qué el uso que lo… para lo que… ¿Se puede rentar un vehículo para… Dos, tres días. No, no es… ¿Se vio con la libertad de… No, dos, tres días debe… Dos, tres días, uno, dos días, que fueron los temas que se utilizaron para las salidas. ¿Pero la mayoría no rentamos… No, no, no hay periodos de más de una semana, solamente un vehículo. No, la comes por una semana, y la liberamos varias veces por 16 días. ¿Es correcto? Ahí habría que preguntarle a quien… Gracias.